¡Muy buenas a todos! Soy Rusid y hoy os traigo el capítulo número 1 del Capitán Toa, Trashure Tracker. Preferred, prefered, fracker. Mi inglés no es muy bueno, pero bueno. Ya, este es un juego tipo puzzle sobre uno de los personajes de Nintendo. Y como veis, he podido jugar un poquito, pero como veis este es el principio del juego. En el cual os voy a explicar un poquito la mecánica. Bueno, ahora veis que se está moviendo, así a lo loco. Pero es porque si mueves el game pack, se mueve. O sea, si lo mueves como si fuese apuntando a la tele, se mueve. Bueno, y son puzzles. Básicamente son escenarios en los que tienes que conseguir ciertos objetos. Y bueno, este es así de sencillo el juego. Pero, la verdad, deciros la verdad sobre este juego, es bastante adictivo. No he podido, he jugado tres o cuatro niveles y digo, voy a esperar. Uy, si me tiro por aquí. Ah, pues no hago nada. Ey, ey, ey. Bueno, deciros que no puede saltar, que lo único que se puede hacer es coger hierbas del suelo. Así, veis, que las tira así para arriba. Este juego realmente no es un juego original, que esta sea la primera idea. En Super Mario 3D World había pantallas que eran de este estilo. Y bueno, básicamente trata, pues eso, de conseguir los objetos del escenario, esta vez las estrellas. Bueno, vamos a coger nuestra primera estrella y a ver qué pasa. Ya sabéis, estoy jugando en Wii U. 1080p60 frames. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Pobre Toad! Y bueno, básicamente cada página del libro que estáis viendo es una pantalla. Tiene 70 pantallas, por lo que yo sé. Y bueno, la clave está en la estrella. Pues nada, vamos a pasar a la roja. O sea, página, un comienzo con tirón. Pues nada, vamos a hacer el siguiente nivel. Y básicamente, bueno, lo he repetido muchas veces, básicamente, básicamente, básicamente. Es rotar el escenario, ver qué podemos hacer en el escenario, qué cosas hay. Es por ejemplo, aquí hay una cosa que se puede levantar, que da una moneda. Ahora, luego, ¿veis? Tengo que conseguir, puedo conseguir la estrella, pasar de esos objetos o sacar la estrella. Y ya está. ¡Eh, mira! ¡Toma, toma, 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 toma! Esto lo subimos, ahí se ha hecho una escalera. Esto se puede lanzar. ¡Toma! Y esto se podrá lanzar, como ya le he hecho, pues ya me sé, unos cuantos secretos. Bueno, no pasa nada. Pero esto lo puedo lanzar, bueno, no, contra ese bloque no. Y aquí han aparecido más. Vale, vamos a subir. A ver si el mamón este no nos mata. Vale, y aquí va a salir una cosa, bastante interesante, que vamos a meternos por aquí. Y esto no sé lo que es, pero lo he cogido. Así que vamos a coger más cositas por aquí. Ya que esto lo puedes... ¡Toma ya! Oye, y si me... Y si llevo las mil, me darán... O sea, las cien me darán una vida, ¿no? Vale. Y no tienen tiempo. He hecho... Yo creo que he hecho este nivel y el anterior y ya está, no he jugado más. Porque quería empezar con vosotros el juego. Toma ya. ¿Y tú qué me das? Otro de estos. O sea, que ya lo tengo al completo. O sea, se supone que he completado todos los secretos del nivel. Así que vamos a coger otra estrella. Pues muy bien. Pues otro que hemos completado. He conseguido el champiñón dorado. Ah, y te pone ahí el máximo de monedas. 126. Pues sigamos. Nuevo. El templo de los muro estorbones. Puf. Muro estorbones. A ver. Vamos para allá. Bueno, hay que mirar. Con cuidado. Hostias. Que me he caído al agua. Ay, mira. Y puedo coger aquí monedas que hay aquí en el suelo. Pero me ahogo o no me ahogo. Había una forma de que la cámara se acercase. ¿No? No. Ah, vale. Vale. ¿Y ahora qué? Ah, y me hacen pequeño. Espera. Había... Había una forma de que esto se hiciese... O sea... Ah, vale. Así, así. Vale, 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 vale. Ahí va. Joder. Vale, 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 vale. Hostias. Es que así es muy cerca, ¿no? Bueno. Para pasar esto... Uy, 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 uy. Vale. Ahora vamos por aquí. Vamos a esperar a que esto rote. Estas serán muy sencillas. No creo que me haga el 100% en todas, ya lo sabéis. Jugaré para pasarme lo que es el juego y luego ya a solas. También mola jugar sin hacer grabaciones. Puede ser un poco estresante. Oh, ya soy grandote. Y por aquí puedo pasar. Ahí va. Vale. Y por aquí, ¿qué veo? Vale, pero son tres, ¿no? Me falta una. Me falta como una, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Ya estoy viendo... Ya estoy viendo una de las cosas que me faltan y el porqué. Por aquí. Tiki, 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 tiki. Aquí. Ah, amigo. Ay, amigo. Amigo. Ahora por aquí. Anda, qué cabrón. Anda, qué cabrón el chisme este. A ver. Joder, macho. Sí, la cámara a veces se le va un poco la pinza, ¿no? Sí, sí, sí. Ya voy, ya voy, capitán, ya voy. A ver. Esto es como un ascensor. Vale. Vale. Ah, mira. Y ahora hago así. Y ya tengo la estrella, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bastante entretenido, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? Aunque no romper nada en el templo. Creo que sí he roto algo. Secreto de los toquebloques. Madre mía. Vamos para allá. A ver. Ah, que los puedo tocar. Hostias. Madre mía. A ver. Mira. Aquí ya hay uno. ¿Vale? Si yo ahora mismo... Estoy en el azul. Si yo... O sea, solo se puede ir para adelante y para atrás, ¿no? Y si yo le bajo este aquí abajo... Ah, no tengo salida. Vale. Pues entonces para arriba... No. A ver. Ay, espera, espera, espera. No. No. Vale. Ah, mira. Pero puedo hacer aquí una cosa. Ay, aquí tengo una llave. Vale. 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 No, para abajo. Ahora vamos por aquí. Vale. Ahora hay que buscar la otra movida que nos falta. Eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha sonado? Ha sonado algo. Vale. Ah, la llave. Vale. Vamos a coger esto. Nos tiramos aquí por el trampolín. Metemos aquí la llave. Cogemos esto. ¿Podemos subir por el trampolín ahora? Sí. Podemos subir por el trampolín. Vale. Pues ahora muy fácil. Ahora hacemos así. Esto para arriba. Esto para abajo. Y cogemos la estrella. Y sencillo. Fácil y sencillo. Y para toda la familia. Muy bien. Muy bien. No bloque... No, bueno. Sí. No mover bloques más de tres veces. Claro. Si eso lo hubiera sabido al principio, pues... A lo mejor no hubiera... La meseta del champiñón. Esta me va a gustar. La meseta del champiñón. A ver. Vamos a ver. Hostias. Anda, coño. Capitán toda muerte. Mírale, mírale. A ver si lo pasa el cabrón. Vale. Pues... Claro. Vale. Entonces lo suyo... Es hacer así. Vale. Vamos a matar a todos estos cabrones. Toma. Vale. Ahora... Yo tengo que bajar este. ¿Dónde está la... Está abajo. Este le tengo que subir. Hostias, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. Tiene que haber un hueco. Tiene que haber un hueco ahí abajo. Que si yo lo subo... Uy. O espérate. Vale. Ya está, ya está. Bueno, no pasa nada. Ahí va. Que me he quedado aquí pillado. Vamos para abajo. Todo esto que estoy haciendo de los bloques estáctil. Pues... Y ahora la historia es bajar esto. Bajar esto. Y darle para arriba. Y ya hemos llegado. Ahora me dirán. No, mata a todos los enemigos. O algo así. Que supongo que será algo así. Mata a todos los enemigos que veas. Vence a todos los enemigos. ¿Ves? Bueno. Pues sigamos. Lo estoy jugando el día 25. Vosotros lo veréis el día 2 de enero. Que es el día del lanzamiento. ¿Quieres saber algo interesante? Pues sí. Puedes consultar el manual electrónico. Muy bien. Seguro que en el de descubrir más de una pista de lanzar tu aventura. Vale. Interesante. Persecución hasta el monte de fuego. ¿Esto qué es? El palacio de las duplicidades. Cerezas. Duplicidezas. Hostia, ya. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Ahora somos dos. Tú te pones ahí y yo me pongo. Vale. Ahora. La idea. Vale. La idea es que tú... Ahí va. La idea. Hostia, chaval. Complicado esto de pelotas, eh. Toma, cabrón. Muy bien. Vale. Ahora voy para allá. Ahora voy para allá. Hostia. Hostia, es tú. Y... Y las otras que quedan. Hostia. Anda, mira. Ya sé. Madre mía, qué movida. A ver. Tú para acá. Tú para... Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Sí. A ver, a ver que no. Vale. Ya estamos. Ahora... Es así. Y tú para allá. Y ahora tú para acá. Tú para acá. Ahora tú para allá. Sí, por cierto. Vale. He encontrado uno. ¿Y me habré dejado uno por arriba? Esa es mi duda. Espérate, que no sé a dónde va este. Que está aquí. Anda, coño. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, no me jodas. Bien, 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 bien. Ahí, 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 ahí. Lo hemos logrado, lo hemos logrado. Vale. Ahora... Ahora nos unimos, ¿no? Ah, no, vamos los dos por el mismo lado. Ahí tienen que llegar los dos. Qué chulo, madre mía. Cómo mola. Parece una gilipolle de juego. Pero os lo digo en serio. Es la hostia de viciante. Vamos a por el... Son 70 pantallas, creo. ¿Se han abierto dos? Sí, se han abierto dos. La vía de Shigui. Los Shigui son los pavos estos con máscara. Los que van con la bata roja. No hay otro sitio para donde ir. O sea, a ver. A ver, Shigui este. ¡Ay, que me come! Toma. ¡Ah, me ha dado! Cabrón, corre, corre. No, no, no. Me mata. ¿Para dónde? Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Hijo de puta. Vale. Ya sé lo que voy a hacer. Ah, mira. Por aquí hay un puentecito. Puedo hacer así. Ahí, 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 ahí. Toma. Ven, 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 ven. Toma. Oh, 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 oh. ¡Que me coge! Me coge, me coge, me coge, me coge. Toma. Bien. Bien, bien, bien. Vale. Vamos por aquí. ¿Esto qué hace? Usa para girar la rueda. Ah, vale. Que sale un chismecito aquí para girar. Así que, en el gamepad, que no lo estáis viendo. Ahí, vale. Un pollo, otro pollo. Vamos, corre, corre. Bien. Por cierto, sigil hacia el otro lado. ¿Hay algo? No hay nada, ¿no? Me quedan dos. Vale. Por aquí no hay nada. Joder, el macho está lleno de fulanos de estos. ¿Qué pasa? Uy, uy, uy. Ahí. Bien, bien. Y si yo tiro. Vale. Vale. ¡Ay, mira lo que hay ahí! ¡Ah! ¡Qué putada! Aquí hay una cosa para romper el muro. ¡Oh, yo, yo! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Ahí va y sale una seta con una calavera. Bueno, vamos a ver si esto nos sale mejor. Ahora. Vale. Vale. Ah, vale. Las que ya he cogido no hace falta que las vuelva a coger. Vale. Bien. Me parece... Me parece estupendo. Eh... A ver, a ver, a ver. Toma, batí. Ven aquí, malvado. Ay, malvado. Soy el capitán Toad y me lo paso, teta. Me lo paso, teta. Bueno, sigamos por aquí. ¡Uy, el pollo! ¡Uf! Casi me revienta. Mi pregunta es... ¿Quiero romper las piedras estas? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Así. ¡Ada, coño! ¡Ah, vale! Y este me da otro de estos. Bien, vamos por aquí, coger monedas, toma, casi me revienta, me llevo esto en la mano por si acaso, ay amigo, mira por si acaso, hay uno por ahí, dando paseos, que no me gusta un pelo, mira, ya tengo la vida que he perdido antes, vale, ahora vamos, espera, te mueras hombre, y cogimos la estrella, bien, 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 bien pasar inadvertido, buah, lo siento pero no, biblioteca giratoria, biblioteca giratoria, que me da a mi, bueno, primero vamos a ver lo que se puede coger por aquí, coño, hostia, que mareo, esto se irá por aquí, aquí hay un objeto, aquí podré coger todo esto, y vosotros me veréis otro de estos, y que he cogido aquí, no sé lo que he cogido, no pasa nada, y ahora vamos para arriba, joder que mareo tío, así da la vuelta, ay que a gusto, vale, pues ahora vamos a girarla, no, bien, ya está, ah, claro, espérate, claro, anda, coño, no, no, no la cojas, si ahora, ah, bueno, sí, puedo hacer así, no, ay, qué putada, vale, y cómo voy a ir ahora, ahí, cómo voy a ir, pues esto hay que girarlo, y hay que hacer alguna movida, vale, ya está, joder, así, tontería, no, ya está, y ya está, tiki, 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 mira cómo corre el cabrón, tal, 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 vamos, toad, ahí, y otro, conseguí el champiñón dorado, pues lo he hecho, ahora voy a poner un sello, uy, qué me han dado, qué es eso, qué es esto, 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 lluvia de monedas, vamos para allá, madre mía, madre mía, que bueno, o sea, me transformo en tres, y ahí, dándolo todo, oh, vale, sigamos al siguiente, disparo desde la vagoneta, uff, bueno, qué pintaza tiene esto, vale, y usa el gamepad, ostras, no lo vais, no vais a ver nada, pero estoy apuntando con el gamepad, estoy apuntando, pues a lo que veis, o sea, es como si fuese en primera persona, un shooter, que mueras, a ver, ah, vale, ah, gira, 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 me deja uno, me debía dejar uno, me debía dejar una, o no, o no, o no lo sé, si me deja alguna, no, sí, sí me debía dejar alguna, me debía dejar alguna, me he dejado una, macho, ah, pero no está mal, bueno, a lo mejor no me ha dejado ninguna, a lo mejor está aquí detrás, pues sí, me la he dejado, bueno, pues me la he dejado, qué más era, bueno, se veía siempre una persona desde el gamepad, y tú disparabas, como me habéis visto que he estado disparando, y bueno, yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo número uno de Capitán Toad, Capitán Toad, primer juego del año 2015, que estrenamos en el canal, el primer juego nuevo, y creo que va a ser un juego muy bueno de estos para abrir este 2015, este nuevo año, así que, si os ha gustado, dadle a like y nos vemos en el próximo, ¡adiós!